buenos días amigos y amigas como están ya tengo un buen rato levantada estoy sacando una bolsa de grillas porque voy a calentarme una tortilla de harina para hacerme un burrito y ya voy a hacer unos mandaditos ya que tenía que hacer para todos los que me preguntan que como sigue mi mamá ella está súper bien está mejorando cada día más yo la veo mucho mejor de lo que estaba antes cien veces mejor y ahorita ya éste se siente mejor ella también ya no tiene tanto dolor como antes de estar fuerte yo sé que va a salir en todo esto de lo que lo que tiene fue éste a la escuela de los niños hacer un registro que tengo que hacer tengo que hacer todo en línea tengo que llenar los papeles en línea donde vivía antes siempre tenía que cuando ellos entraban a la escuela ellos ellas me daban los papeles que necesitaba que llenar y todo eso pero ahora es en línea aquí tengo que hacer varias cosas esta semana con ellos de que las vacunas este físicos y cosas así esto calentando me una tortilla y nada más sobró poquito del chorizo y los niños pues ya desayunaron tengo un mugrero aquí que es algo que siempre hay mugrero nunca se va a acabar el mugrero voy a hacer mi café porque ya ahora sí ya puedo tomarme mi cafecito a gusto no sé si les dije pero me dieron estas cositas gratis y miren éste es de dos veces tiene dos veces cafeína y éste de aquí tiene también dos veces cafeína pero no no la quiero tan fuerte si ya nada más esa me hace que esté toda temblorosa yo compro de éste del roasted coffee de starbucks o es breakfast blend y lo el otro que uso también es el de tona de tona este pues lista y si mire quien se levantó ya que que me despierto andré y está estoy aquí afuera de la tienda vine aquí a la dollar tree store viene a comprarles algo aquí a los niños como para dibujar para que dibujen ahí en la casa ahorita porque me voy a hacer me voy a poner a hacer que hacer voy a bañar haisley la va a bañar rapidito y ya para que ya esté fresca y a gusto y todo eso yo creo nada más la voy a bañar a ella me voy a poner hacia mí que hacer y yo creo bañar a jay porque el jay es el que necesito que bañarlo y al ratito tengo que levantar a emily otra vez de la escuela hoy tengo que ir a la librería también porque tengo que ir a llenar unos papeleos de la escuela y todo eso y ya de ahí me voy a regresar a la casa y voy a estar aquí van a ver a jose y lo que vamos a hacer y ahora vamos a cambiar vamos a cambiar ok y ya se arregló esta baby la peiné les de sus chonguitos bien guapa le puse cuatro chonguitos que se arregló o valería les quiere enseñar algo lo que hay que la y la y dice que le den un like y suscríbanse dice que se suscriban y que le regalen un like oh y dice estos son los que mi mamá tiene estos son la cantidad que mi mamá tienen los suscriptores cuatro mil trescientos nueve cuatro mil trescientos nueve y un gatito y un gatito y un gatito y un gatito me gusta véntaselo 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 atrás véntame 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 jajaja ok hay que empezar a hacer la limpieza oh y Anderita quería que la peinara igual que Haze le hizo voy a peinarla igualita que ella si con los chonguitos porque me dice mi pelo me esta diciendo mi pelo mami mi pelo ahorita lo que voy a ir a hacer y me voy a poner voy a poner música y nos vamos a poner a hacer el que hacer verdad Hazeley si 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 hay que poner el que hacer fue levantar a Emily y luego estamos en la Walmart y me dice que tengo que regresar para atrás a dejarla de nuevo en la escuela y no sabía eso yo fui y la lleve y este me regresé a la casa iba a ir a la librería pero tengo que venir a hacer de comer rapidito porque no sabía que la iba a regresar para atrás iba a llevarla y compre camarones para hacer un coctel de camarones que dice Jose que quería un coctel de camarón así que le voy a hacer ya corte todo aquí están los pepinos eh y tomate cebolla cilantro y el limón todavía no lo corto el aguacate llegaré unos aguacatitos y este unos chiles y unas unas galletitas esto nomas los voy a cortar este como unos dos yo creo porque pues es el único que que come picoso y yo no quiero tan picoso nomas yo creo unos dos o tres voy a picar para él en su vaso de él o plato no sé que donde lo voy a poner pero es lo que voy a hacer ahorita un coctel de camarones y voy a cortar los aguacates y es todo lo que voy a hacer ahorita ahorita ya tengo la la olla aquí aquí es nada más de hervir agua con un pedazo de cebolla y un pedazo de jitomate nada más uno y los niños ahí andan afuera aquí andan los puedo mirar de aquí de enfrente de donde estoy yo y pues eso es lo que vamos a comer ahorita ahí les enseño el plato cuando ya esté listo todo porque no y me puse a lavar los trastes lave los trastes y ahí estuve limpiando un poquito y este pues hace ratito este limpia recogí un poquito nomás recogimos poquito pero otra vez ya los niños ya ven dejan sus sus carayones aquí y mira están viendo las caricaturas todo para la tele que nadie la está viendo y pues es nada más los vasos de agua que siempre agarran los niños y cositas así heis lee anda por ahí ella se levantó ya tiene ratito levantada ahorita no más que la tiene ya no fue y también llegó jose aquí yo estoy poniendo los camarones y nomás agarré dos bolsitas porque nada más con eso vamos a tener casi no nos gusta extra bueno iba a comprar extra pero luego se quedan allí y luego nada más este se quedan en el refri y ya nadie se los come y como todo pues cocino algo y luego se queda ahí eso ya no les voy a poner todos porque creo que si caben todos si caben todos si caben todos supieron todos ahí está bien se me olvidó cortar el jitomate lo puse allí y mire mire que no lo había cortado y lo iba a cortar pero pues ya ni modo así ya que se quede ya nada más voy a dejar que se cosan un poquito ya los voy a sacar para comérnoslo voy a dejar que como le puse con hielito estaban hechos hielo ya pero esto regularmente se tienen que sacar rápido ya nada más los voy a dejar unos minutos ahí ya los voy a sacar para que no se van a poner como chiclosos por eso lo voy a subir un poquito aquí más también y todavía se miran un poquito grisecitos estoy pelando los camarones ya ya este nada más un poquito no son muchos y le voy a poner todos los ingredientes que va aquí como jose le gusta este le voy a poner bueno pues aquí ya está nuestro plato con tapatillo aguacate aguacate nuestras tostaditas salvado y limoncito y si están comiendo amigos y amigas provecho a los niños nada más les doy así a ellos les gusta nada más con un poquito que hacha y pepinito y es todo lo así se los doy a ellos ya valeria le dio un cóctel de camarón también un plato bien jenny se está haciendo el de ella no más que no quieren estar en el vídeo hoy y bueno pues amigas ya terminé de comer ahora me falta limpiar el tiradero y para la para las que les gusta verme limpiar no sé por qué pero les gusta y a mí también me gusta tener mi casa limpia y por qué no hacerlo verdad entonces voy a ponerme las pilas y voy a ponerme a limpiar rapidito este nada más bueno ya está recogido en la sala nada más voy a limpiar aquí la mesa que si miran todos se mugrero la mesa y voy a limpiar acá el countertop que el otro día les dije que éste era tallo en el último vídeo que les dije que era tallo da así y que es el que es el cabrón chape de la inglesa mejor maica pero maica pero es imitación o de imitación de madera por maica es por maica y yo diciendo letra yo voy a limpiar la mesa no más limpiar el countertop y huevo a trapear porque tengo que irme a la librería antes de que cierren ahí voy a hacer es un rapidito es algo sencillo pero todos modos tengo que ir a hoy para que no esté ya debería de haber hecho eso desde cuando nada más que me pues me atrasé un poquito porque pues ya saben ustedes y bueno pues ahorita me voy a poner a limpiar rapiditito bueno pues hay luz vemos y Gracias por ver el video. 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 No tengo nada más que hacer. Y pues ya recogí allá y todo. Pero no quiero que se haga muy largo el video. Porque el video anterior estuvo súper, súper largo. Y ya no los quiero hacer tan largos así. Y limpiar si terminaron de limpiar ustedes también amigos y amigas, amigas y amigos. Porque yo sé que tengo amigos por aquí también. Regálenme ese like. Suscríbete a mi canal. No se les olvide suscribirse si son nuevos por aquí. Y compartan nuestros videos para que nuestros videos, este, para que nuestro canal, este, siga creciendo. Siempre van a ir gritos así. Eh, y pues, este, compartan, hablen de nosotros con otras personas para que sigan, este, para que sigan creciendo nuestro canal. Y, pues, este, ahorita nos vamos a ir a la librería. Y yo, José, vamos a ir rapidito para hacer eso. Porque tengo muchas cosas que hacer, les digo, por la computadora. Y ya van a ser acá, sí. Pero en ese, en ese tiempo yo creo ya va a ser hora para ir a levantar a, a Emily de la escuela también. Así que la vamos a ir a levantar después de la librería. Bueno, ahorita vamos a ir a levantar a Emily. Y vamos a, a ir a la librería que les dije que iba a ir allá. Yo creo, ni voy a alcanzar a llenar los papeles. Pero por lo menos quiero que las niñas grandes estén ya listas. Nomás es de llenar algunos, algunas cositas. Pues cuéntanos el chiste, pues. A ver, le voy a contar el elefante con hormiga. O sea, estaban siempre las hormigas ahí, pues, en un agujero ahí en la tierra. Y había un elefante que siempre a la misma hora pasaba. Y pum, le pisaba la casa y le tapaba el hoyo. Y las hormiguitas ya bien enojadas siempre. Y otra vez, y otra vez. Y un día dicen las hormiguitas, dice, le vamos a poner un 4 a ese elefante. O sea, pues, ya para los siguientes días, a la misma hora, ya estaba ya las hormigas todas preparadas ya. Y el elefante ya venía. Y viene el elefante y, este, se le dejan ahí las hormigas. Y lo atacan. Se le suben como pueden ahí al cuerpo, unos ahí en las piernas, ahí en. Acá en la esp... ¿En la espalda? En la espalda. Y, este, bueno, y ese elefante se cernía y se cernía y se cernía. Y no, pues, las hormigas estaban cayendo. Todas, todas estaban cayendo cuando se cernía. Y una hormiguita quedó. Y esa hormiguita se le pegó al cuello. Y entonces, las, este, otras hormigas le empiezan a gritar a la hormiguita. Le estaban diciendo, ¡ahórcalo! 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 Y la hormiguita ahí, pues, pero, ¡ahórcalo! ¿Cómo lo ahorca? Pues, una hormiguita. ¡Tarantantan! ¿Ese era el chiste? Pues, ¡ahórcalo! ¡ahórcalo! ¡Aww, pobre hormiguita! Pues, ¿cómo lo ahorca? ¿Va a ahorcar un elefante? ¡Ahórcalo! ¡ahórcalo! ¡Ah! Ya, tú leí, tú leí. Ay, ay, ay. Si les gustó el chiste de José, por favor, regálenme ese like. Y no lo agarró. Y suscríbanse para, mira, escuchar más chistes. No, se va. Más chistes. No, tú, no, que Lupe no se entiende cuando yo se ríe. Yo la mentira, ¿quién más no la entendió? ¿Quién sí la entendió y quién no la entendió? O más bien, ¿quién se ríe y quién no se ríe? Ya se puso sentimental, José. Ya se puso, ya. Estamos agarrando a él, ya. Olviden, miren. Va a pasar por ahí. Say cheese to the camera. Ya se apagó la luz. Pues, bienvenidos a Daily Lupe José's Live. Y comentan... ¡Qué chame, chame. ¡She's back! Oh, yeah, I'm back, guys. She should do pretty clothes and do cheese back. Oh, when I get ready, she said she wants to be here. Huh? No, no, we came back. I didn't do it. It was too late. Subscribe. Later on, we are going to do a box fort underneath the table. And then we are going to cook some munch-chans. No, no, no. What are we going to eat? Eww. Eww. Right now, I'm going to eat some sandwiches. And that's about it. Thanks for watching. Bye. Say bye. Bye. Bye.